Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Y estamos aquí, bueno, permitidme ocultar esto del mod Vale, y estamos aquí en una actualización Se podría decir, no es actualización, fue mantenimiento y metieron cositas Y vamos a ver las noticias y vamos a ver todo lo que han metido Porque hay cosas muy guapas, muy muy guapas El mantenimiento fue ahora, bueno Por madrugada, noche, avisaron del mantenimiento Acabó el mantenimiento y aquí estamos Tenemos el evento, un camino de retos Que básicamente lo han restablecido Ya sabéis, estos partidos que te dan gemas Que, bueno, gemas y te dan otra recompensa más Pero la más importante, por así decirlo O bueno, para mí la más importante son las gemas Porque si completas los dos caminos de retos De primaria y secundaria Son, permitidme que lo tenía aquí apuntado 3.240 gemas Así por la cara que no está nada mal Este camino de retos dura dos semanas, como todos Y está hasta el 19 del 8 Por lo tanto, pues tenéis dos semanas Para conseguir esas 3.240 gemas Para conseguirlas, pues o tenéis un buen equipo De primaria y de secundaria O podéis utilizar el mod Para hacerlo Para hacerlo, que bueno El mod da bastante ventaja Y lo podéis hacer con el mod Eso ya, el que quiere utilizar el mod Es un pequeño hackeo, se podría decir Pues bueno, que lo utilice y el que no, no Yo simplemente doy opciones Vamos a pasar a más noticias Partido definitivo Pues tenemos un evento De 5.000 gemas Que vamos a ver después Y no hay mucho más que decir Hay técnica 5.000 gemas Y lo vamos a ver ahora ¿Qué más tenemos? Tenemos Japón Equipación de selección japonesa Pasa de bucle traspaso Pues volvemos a tener un traspaso Que supongo que será con steps Así que lo veremos ahora Y la última noticia Pues solo gemas de pago Lo mismo, pero con gemas de pago De la selección nacional japonesa Y bueno, vamos a verlo Vamos a empezar por los traspasos Ya que estamos En cuanto consiga unas cuantas gemas Tiraré los traspasos Os extraeré un vídeo Bueno, ¿qué puedo decir? Nada Esto de Equipación Traspaso especial Chubasa ozones 6 estrellas Que lo han vuelto a meter Si no me equivoco Igual me estoy equivocando Pero creo que no Creo que lo han vuelto a meter Y no sé si están los Si lo han vuelto a meter Han metido otro más Había uno Ahora han metido otro Vamos a ver los jugadores que hay Han metido a este Señor Tsubasa Y Hyuga Por aquí Bueno Vamos a analizarlos un poco Son de secundaria Está muy bien Para el equipo de secundaria Las estadísticas Básicamente Este le aumenta Las estadísticas Del Toho Y todas las estadísticas De los jugadores estrella Aunque él sea del Nankatsu Le sube las estadísticas Al Toho Eso es un dato muy curioso Y luego tenemos Espíritu de lucha del fénix Que es el mismo de siempre Lo pones como En su posición Gana un 10% Y luego aumenta un 5% La potencia de remate Por cada jugador De secundaria Que juegue en la posición De CC Puedes poner 4 Si no me equivoco Así que un máximo Podría ser Un 30 más o menos Si no me equivoco Creo que es así Por aquí Ya veis un poco Lo que pertenece Y la parte importante Es que esto Se puede despertar Por lo tanto Puede llegar a tener 6 estrellas Y meterle las cositas Bueno Aumentarle las estadísticas Según queramos El remate Es el tiro milagroso Con efecto Que tampoco hay mucho Que decir de él Es una técnica Aumenta un 15% Por cada uso De habilidad que quede Es el suyo Y también O sea Bueno Si De todas las suyas Por así decir Aumenta un 15% El máximo total Por lo tanto Si le aumentas más esto Pues aumentará más De todas las habilidades Equipadas Durante un duelo Por lo tanto Le equiparéis dos habilidades Pues Aumentará en consecuencia Es bastante útil Porque si le equipáis dos Que sean dos Ya es un 4 Y un 4 Por 5 A ver Ya es un 100% No, no llega al 100% No, llega al 60% Pero bueno Un 60% Está bastante bien Pero como además Hay muchas cosas Que podéis hacer Para aumentar el uso De habilidades Pues Puede llegar a ser Todavía más poderosa La habilidad Luego tenemos A nuestro A Hyuga Que es lo mismo Pero a la inversa Este le aumenta El Nankatsu No aumenta el Doho Sino el Nankatsu Y bueno Y luego A los jugadores estrella Y este en lugar De CC Es como delantero Lo pones como delantero Aumenta un 10% Y luego la habilidad Remate Pues aumenta Un 5% Por cada delantero De secundaria Que juega En su posición natural Lo mismo Podéis tener Hasta 4 delanteros Y por lo tanto Puede ser hasta Un 30% Tener en cuenta Que no podéis Tener 4 delanteros Y 4 centrocampistas Creo O si No se si podéis Poner 2 defensas Creo que no Si podéis poner 2 defensas Se puede Y luego Pues nada La parte importante Son las 6 estrellas Y el despertar Son buenos jugadores Si son buenos jugadores Para un equipo De secundaria Para un equipo General Pues pierden bastante Y luego La parte que no os importa Es esta parte Estos 3 traspasos El traspaso Bueno Traspaso de Japón Equipación de selección japonesa Que esto es Con los tickets Estos que podéis Conseguir comprando Que lo vamos a ver Luego Luego tenemos El pase de bucle Que este es donde Tiraremos Son 7 niveles Han metido Un nivel más Al parecer Porque siempre Son 6 Ahora son 7 Está bien Son 1500 250 Y luego 3000 Cada uno Por lo tanto Son 1, 2, 3, 4, 5 Le han aumentado Le han aumentado Que cabrones Porque aquí Son 5 niveles Estos Para llegar Hasta el último Que ya es un 3 por 5 Que ya son 15 A esos 15 Le sumamos Estos 40 Y ya son 19 Aquí harían falta Si no he hecho mal Los cálculos 19000 gemas Para tirar todo esto Son un poco cabrones A mí me interesa El nivel 5 Por jugador Equipación de selección Japonesa garantizado Y para llegar Al 5 Son 3 3 por 3 Que son 9 Perdonadme Son 9000 Más estos 4 Son 13000 Con 13000 gemas Se llegaría Al nivel 5 Así que bueno Es factible Es factible Más aún teniendo en cuenta Que Que ya tengo 3000 Entonces bueno Bueno Vamos a ver aquí Esto es lo mismo Pero de pago Tienes 3 tiradas Puedes pagar 3000 3000 Y 3000 9000 Y listo Bueno Vamos a ver Voy a ver La probabilidad de esto Porque aquí Como no voy a pagar Y tampoco creo que vosotros Vayáis a gastar Las 9000 gemas de pago Pues No voy a mirar Mucho los detalles Vamos a ver Los detalles De aquí Vamos a ver A los jugadores Nuevos Y las La probabilidad De aparición De dichos jugadores A mi me interesa Mucho este Este Porque yo Me estoy haciendo Un equipo De los guerreros Azules Así que está Muy guapo Vamos a verlo Desde aquí Es de 5 estrellas Por lo tanto De momento No puede despertar Pero tampoco pasa nada Todas las estadísticas De equipación Vale Todos los defensas De De Japón Equipación De selección Aumentan un 20% No la voy a utilizar Características especiales Da un 5% A su propia potencia De habilidad Por cada Defensa Apropiadamente Colocado En mi equipo Tengo 4 defensas Que creo que es el máximo Que puedes tener Creo No estoy seguro Tengo 4 defensas Por lo tanto Sería un 20% De potencia De habilidad O sea Las cartas Que le equipe Ganarán un 20% Está bastante bien También otorga Un 2% De potencia De habilidad De Japón Equipación Selección Japonesa Jugador Y 5 potencia De habilidad De la Madre mía Esto es un lío Porque no lo pone Bien Vale Otorga un 2% De potencia A las habilidades De los jugadores Bueno Estos De Japón Equipación Selección Japonesa Vale Y un 5% De potencia De habilidad De la posición Adecuada Defensa O sea Entiendo Que Esto le aumenta A él Que en mi caso Sería un 20% Luego le da Un 2% A todos Entiendo Porque dice Habilidad De Japón Equipación De selección Japonesa Jugador O sea Daría un 2% A mis 11 jugadores Y luego Daría un 5% A los que estén Como defensa Por lo tanto Los defensas En mi equipo Ganarían Un 7% Y no sé Si a él mismo También se le aplica Si se le llega a aplicar Toda esta suma Pues en mi caso Ganaría Un 27% Que bueno No está nada mal La defensa Creador de juego Está muy bien Me parece un jugador Bastante bueno Como defensa Por el porcentaje Me parece muy bien Un tiro de concentración Un 30% Cuando el propio equipo Marca uno Más goles Vale Vamos a leerlo Pues aquí no me dice mucho Cuando se posiciona Como defensa Y su propio equipo O sea Mi equipo obtiene Uno o más puntos Metes gol Le da un aumento De 30% Su potencia de habilidad Vale O sea Entiendo que Si yo marco un gol Este gana Un 30% más O sea Ya es una bestialidad Quiero decir Un gol voy a marcar Vas a marcar Normalmente marcas un gol Otra cosa es que luego ganes o no Pero O sea sería Si marco un gol Sería un 30% Más un 20% De aquí Que ya es un 50% Asegurado En mi caso Me refiero Y luego si le sumamos esto Si es que se le suma Ya sería un 57% O sea 50% Es mucho Es mucho Esta es un defensa Muy muy adecuado Para este equipo Para Japón Equipación de selección japonesa Si no estáis formando este equipo No os va a servir Porque las dos habilidades Características especiales Que tiene Bueno Perdón Me equivoco Esta característica especial Que tiene La primera Sirve solo para él O sea Quiero decir Sirve solo para este equipo Entonces os quedaríais Con una característica Que tendréis Que valorar Como encaja En vuestro equipo O no Bueno En tema de puntos Es que ya ni lo miro Porque siempre que salen Suelen venir más Y más potenciados Así que Pero en mi caso Voy a comparar Que son 56 394 56 394 Quiero comparar Con los defensas Que ya tengo Para ver si entra bien Pero no Permitirme quitar el filtro Vale 56 394 Vale Este no lo voy a quitar Este lo puedo quitar A río Y bueno Entraría bien Tendría que mirar los detalles Las habilidades Y demás Pero podría cambiarlo Por río Bastante bien Porque luego Este tengo que subirlo Así que tampoco Lo voy a cambiar Y tenía Alguien más En la defensa Ah y es verdad Tengo a este señor Que lo puedo quitar Si 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 Cierto Cierto Aunque me gusta Bastante sus habilidades Pero Igual El señor Soda Se va un poco A tomarse una soda Fuera del equipo Bueno Más o menos Hemos visto este Vamos a ir un poco más Que si no Este vídeo es eterno Más también trae un señor soda Esto Este es el El pase de los defensas O que pasa aquí A ver Si consigo los dos defensas Claramente Tendré a los dos grandullones Y a estos dos O sea Río se va a ir de paseo Vale Vamos a ver este Makato Soda Claramente es mejor que el otro Así que vamos a ver Bueno Lo acabamos de comprobar El otro está en 55.000 Y bueno Está en 56 Bueno Pierde la batalla Gana la guerra Esto no me interesa mucho Todas las estadísticas De Japón Equipación de selección japonesa O sea Todos los jugadores De este equipo De Japón Equipación Tal Ganan 7% Y los delanteros Y porteros Un 8% Está bien Pero es que El que tengo ahora Me da más Entonces Habría que mirarlo Pero puede que esté bien Bueno Vamos a ver Primera característica especial El que golpee Primero Gana Cuando se posiciona Como defensa Y el equipo Está empatado Le da un 45% De aumento De habilidad No me gusta esto A ver Esto está muy bien Cuando empiezas Cuando empiezas Y empiezas Con un 45% Extra Pero es que En cuanto metas gol O te metan gol Sobre todo El tema de meter gol Esta habilidad Ya se va un poco A toma por saco Creo O sea No sé si esto Se le va a quedar Entiendo que Solo cuando está empatado Por lo tanto No No se va a quedar Entiendo Entonces Bueno No me Llama mucho Experiencia de lucha Cuando se posiciona Como un defensa Aumenta un 20% A su propia potencia De habilidad Por cada Vez que ocurre En duelo Vale O sea Al estar como defensa Cada vez que este Entre en duelo Con otro O sea Se enfrente Contra otro Contra otro jugador Le aumenta Un 20% Si lo haces 5 veces Un 100% Está muy bien Pero hay una pega Si yo me enfrento Contra alguien 5 veces Y ya he gastado Mi habilidad Pues por mucho Que luego La tenga Un 100% O sea Tenga un extra Si ya no tengo habilidades De utilizar Pues no me va a servir De mucho Entonces Está bien Pero No me convence Del todo No me convence Del todo Es que estoy pensándolo Y no me convence Del todo Si me sale soda Lo utilizaré Porque Básicamente Por estar en este equipo Ya va a ganar Más ventaja Que el soda Actual que tengo Pero No me convence Mucho Estas características No me llaman Mucho Me gustan más Las que tiene El otro soda Vamos a ver La habilidad Veis Esta por ejemplo Tiene dos usos Por lo tanto Vas a hacer Dos enfrentamientos Y ya tendrías Un 40% extra Para bueno No está mal La habilidad Que tiene Pero no me convence Y bueno No se puede Que no lo he dicho No se puede despertar No hay despertar Alguno Y vamos a ver Aumenta con velocidad Esto da igual Un 30% De potenciabilidad Cuando sea Atributo PT En un duelo Para jugadores De atributo PT Así que Básicamente A este Le va a aumentar Un 30% La entrada Está muy bien Es una buena entrada Y bueno Vamos a ver Un poco La tasa De probabilidad De aparición Y vamos a tirar Rápidamente A los eventos Porque si no Esto Pues 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 Tenemos aquí A Hikaru Vale Y a Soda Que tienen Un 1% Y el resto Pues todo es Bastante bajo Y por lo que veo Están todos Bueno todos Está Hito Sano Eh Saguada Bueno Están todos Los sub 15 Creo También están Selección japonés A los guerreros azules Eh Vale Si Bueno No está mal Lo único que son muchos Entonces Es probable Que te toque algo Que no te haga falta Y más aún Porque los de 2% Eh Los 2 estrellas Tienen un 5% De aparición O sea que Bueno Vamos a Nivel Vamos a evitar Todos estos niveles Vamos a ver el 5 Y el 7 Que son los que me interesan En el 5 Tenemos un 5% Eh Al tener Garantizado 3 estrellas Vale Tenemos un 5% De que salga Soda Y un 5% De que salga Hikaru Y el resto están En 2 con Bueno 36 2 con 3 O 2 con 4 Si queréis redondear Y Todos los que son De 3 estrellas Son Japón Equipación Selección Japonesa Vale O sea que Y bueno Y La selección japonesa Sub 15 Eh Básicamente Está muy guapo Este estás haciendo Un equipo De selección Japonesa Japón Equipación De selección japonesa Eh Está bastante bien Porque es básicamente Lo que te va a salir No te puede salir otra cosa Y vamos a ver En el 3 estrellas Que Baja un poco La probabilidad Y bueno La iguala Mejor dicho Aquí ya Te iguala la probabilidad De todos Vale A un 4 con 76% También creo Que son menos que aquí Son menos que aquí Pero bueno Eh Básicamente Lo habéis visto Y ya Valoraréis vosotros Si queréis tirar o no Yo tiraré Hoy no creo Pero a lo mejor Mañana o dentro de dos días Cuando tengan las gemas Las máximas que pueda Pues tiraré Una cosita Que no he dicho En otro vídeo Es que en la liga En los partidos De clasificación Una de las recompensas Que te dan Son estos balones Vale Y esto está muy bien Porque así Puedes despertar A los jugadores Más fácil Porque si no Conseguir simplemente Dos balones En el otro lado Era un infierno Tremendo Y también Que no he dicho Ahora las ligas Duran menos Vale Esta por ejemplo Le queda 5 días O sea Dentro de 5 días Si habéis tirado Pues ya conseguiréis Los balones Según donde quedéis O sea Está bastante guapo Vamos a las historias De evento Y vamos a ver Tenemos esta La de los 5.000 Las 5.000 gemas Perdón Bueno No vamos a ver esto Vamos a ver Las bonificaciones Que como veis Se bonifican Los guerreros azules Tampoco hay mucho Más que decir Ahí están Bueno Vamos a ver Las misiones Y como veis No tiene mercado Ni tiene nada Diario no sale nada De momento Y en las generales Pues tenemos Tenemos que marcar Con Makado Soda En equipación De selección japonesa Vale El bonito Soda De este O sea Vaya cabrones ellos Y lo mismo Con Hikaru Matsuyama En equipación De selección japonesa También Vaya cabrones ellos O sea Que si no marcáis Con estos jugadores Pues nos van a dar Esas recompensas Luego tenemos Luego tenemos Luego tenemos Que tenemos Tenemos que completar Las misiones Vale Vale Acabar esto Alemania Si bueno Básicamente Ir pasando los partidos Ir pasando los partidos Te dan Te dan gemitas Y ahí estamos Y luego Si ganas El partido definitivo El número 5 Pues si lo haces Con Soda Te dan una carta Y si lo haces Con Hikaru Te dan otra carta Que básicamente Las cartas Vamos a ver Si nos dejan verlas Pues no nos van A dejar verlas Que pena Más grande Más grande Tendrá que conseguirla Para verla Pero al parecer Es una entrada Por lo que se puede Observar aquí Táctica de primera clase Todas las estadísticas Te dan pues Más Básicamente Y la tarjeta De soporte Con habilidad Exclusiva También entiendo Que a lo mejor Te aumentan Las entradas O alguna cosa así Pero simplemente Por esto De todas las estadísticas Ya valdría la pena Un evento Súper rápido De hablar No os olvidéis Aquí De tirar los partidos Todos los días Para ir aumentando Los balones Y en los retos Pues se tienen Que resetear Los caminos Dicho esto Que más Pues nos queda Revisar la tiendita Un momento Para que veáis Donde se puede conseguir El ticket Del traspaso Que básicamente Es aquí Al comprar Nuestros paquetes Por 13 euros Pues os dan 700 gemas Que son Gemas gratis 700 Te dan La equipación Del Pa que compres Vale Si quieres La del 2010 La del 2000 O la del 2005 Pues compras Uno de los tres Y te lo dan Y luego También te dan El traspaso Este traspaso Bueno El ticket Que utilizas En la tienda Para conseguir 10 jugadores Bueno Esto ya queda A condición De cada uno Si quiere gastarse 13 euros O no Y por Por mi parte No hay mucho Más que decir Que es Si estáis Haciendo un equipo De De estos De Japón De equipación Dios que tiene un nombre Complicado A ver Japón Equipación De selección Japonesa Telita Con lo Revesado Que es Pues si os Estáis Haciendo un equipo De estos Como yo Pues os sirve Bastante tirar Lógicamente Y más aún Cuando hay Dos steps Que están Reducidos Perdonadme Y más aún Cuando hay Dos steps Que están Reducidos Cuando son Uno por cinco O sea Uno por cinco Cuando son 1500 Y 2500 En lugar de Los 3000 Habituales Pues bueno Está bien También es verdad Que han metido Un séptimo Es un poco Cabrones Pero bueno Con llegar al quinto Ya está bien En los dos primeros Te lo reducen Así que bueno Con 13000 Gemas Llegas Aquí es donde Podéis tirar eso Y aquí las gemas De pago En las gemas De pago Pues tenéis A este señor También Aquí Estos señores Y no tengo Mucho más Que decir Que nos veremos En Un día Dos Algo así Que es cuando Ya tendré Unas gemas Voy a ver Lo que puedo hacer Del evento Porque creo Que no tengo A ninguno De estos dos señores Para poder hacer El evento Así que no sé Como me las apañaré Pero ya veremos Lo que podremos hacer Y según las gemas Que consiga Y en cuanto Metan el camino De retos Pues Traeré Y tiraré A ver si hay suerte Pues dejar abajo En los comentarios Lo que queráis Si ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!